¿Qué es la forma de gobernar? Las enormes desigualdades que se viven en este país nuestro. Cierto y de verdad así lo acepto, existen muchas necesidades vitales para la gente que vive la pobreza. Un problema mundial, pero que la misma que no ha podido ser erradicada de, cuando menos nuestro México, nos sigue lacerando y cargando de paradójicas realidades que se mueven en los extremos, polarizando a la sociedad, los cuales representan peligros que nadie quiere, pero que existen cada día y son más. En pleno proceso electoral, los candidatos, cuando expresan sus propuestas y formas de gobernar, todos coinciden en algunos puntos y me parece que el más delicado es la eterna falta de recursos necesarios para reactivar el dinamismo económico del Estado, pero que la falta de dinero no se nota en las campañas políticas, pues siempre hay quienes acusan a otros de haber sobrepasado los topes de campaña. Así, en las administraciones públicas, de forma misteriosa, la constante es la falta de dinero, pues mucho de nuestra liquidez se gasta en un gran número de empleados, ya sea de confianza o de los que pertenecen a cualquiera de los sindicatos que existen. No es el caso la queja directa en el número de empleados que sostenemos, pero sí lo es los resultados que nos dan y que por el mínimo esfuerzo, cada mes se llevan cantidades de dinero muy importantes en perjuicio del progreso de la comunidad y desde luego de la repartición de la riqueza de San Luis Potosio. Esto no es más que una pequeña muestra de lo desigual que se vive en el Estado, pero también en México. La creación de oportunidades se ven limitadas, entre otras situaciones, por la falta de dinero y que va a parar a manos improductivas que suman ya muchas por un lado. Y por el otro, aun cuando, insisto, las necesidades de la pobreza son enormes, pero que no es posible que la dignidad de quienes la padecen sea insultada con limosnas o dádivas en el lugar de generar las condiciones necesarias que históricamente se han negado para que la gente aprenda a salir adelante del Estado en que se encuentra y poder progresar haciendo más equitativo nuestro México.